No, esta noche no, amor, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira el espacio infinito Con amores que comienzan y con amores que se han ido De las penas y alegrías de la gente como yo El mundo llorando ahora